Durante seis meses, 29 mujeres de diferentes comunidades de Pérez Celedón participaron en una capacitación por medio del programa de Mujer y Negocios 2021 y como un encuentro de cierre se reunieron en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Esta capacitación tiene el apoyo del INAMU, INAH, MEIC y la Municipalidad de Pérez Celedón. El fortalecimiento que trae este programa es para la parte de desarrollo empresarial, para la parte de los manejos de costos y para visualizar la empresa en un crecimiento. No verla ahí como que va a ser la microempresa, sino la empresa, una empresa que ya produce, que ya vende, sea pequeña, mediana o grande, ya es una empresa constituida y en este caso específicamente en el área del tema de las mujeres. Hoy en día a las mujeres se nos abren estos espacios que desde nuestras casas podemos llevar estos procesos. El acompañamiento no es solamente ahorita, durante estos seis meses de capacitación, sino que posteriormente somos incluidas en otros programas institucionales para continuar con el crecimiento. Las participantes se mostraron más que satisfechas. Nos dan un proceso de mentorías todas las semanas, tenemos un mentor que se sienta con nosotros para ver cómo podemos aprovechar al máximo todo este proceso. Las mentorías son individuales, entonces ahí nos ven qué áreas de nosotras en la parte empresarial están débiles, en qué parte nos pueden acompañar para ir mejorando y creciendo, para la parte de formalidad también, incursionar en todo lo que es el proceso de formalización de una empresa. Entonces, nosotras esperamos que Dios primero, bueno, pues ver los frutos. Ya muchos los estamos viendo. Soy ingeniera en seguridad laboral y higiene ambiental e ingeniera acústica también. Bueno, ¿qué le ha parecido y por qué formar parte de este proceso de capacitación? Bueno, porque básicamente yo tenía, bueno, la espinita, ¿verdad?, del emprendimiento, el desarrollo desde hace algunos años. Sin embargo, me había sido un poco complicado poder llegar tal vez a ofertar los servicios. De repente, en el mercado hay una doble estigmatización, ¿verdad? O sea, soy mujer y tengo una discapacidad, entonces, de que no puedo dar el servicio correctamente. Y no había podido saltar como esa barrera. Entonces, este programa me ha ayudado como a una plataforma para poder montar y estructurar el negocio. En esta capacitación hay mujeres que tienen emprendimientos en diferentes áreas. Bueno, este grupo de mujeres sí se han acercado a la municipalidad, se les ha estado apoyando y ellas también son parte de un programa que se llama Mujer y Negocios, del MEIC. A raíz de eso fue que se hizo la coordinación con estas otras instituciones y hoy estamos capacitándolas en área de liderazgo y otros temas también. La idea es que puedan desarrollar habilidades que impulsen el crecimiento de su negocio, desde lo que son empresar a tener mayor identificación de su población objetivo, de las necesidades de sus clientes, cómo generar esas propuestas de valor que les permita diferenciarse de lo que ofrecen otras empresas, de por qué las van a buscar a ellas para comprar su producto o servicio, de cómo tener también mayor claridad a la hora de establecer un costeo de sus productos y no dejar por fuera, como muchas veces se hace, la mano de obra, por ejemplo, que es algo muy importante que puedan también determinar a la hora de fijar su precio, un precio que les permita tener una ganancia sobre ese trabajo que están desarrollando, que puedan también generar alianzas estratégicas a nivel de ellas mismas, ¿verdad? Una produce un producto de tal tipo que puede ser un insumo para el producto que produce otra compañera. Entonces, estos espacios generan esa posibilidad de conocerse, de generar sororidad, ¿verdad? También entre ellas que es parte de lo que se refuerza al inicio del proceso y también ir buscando nuevas alianzas, conocer que hay instituciones que les apoyan, ¿verdad? En este tipo de crecimiento, de apoyo a sus negocios, ¿verdad? Y dentro de eso, pues ellas también han tenido en la municipalidad de Pérez de León un aliado también para procesos que han ido impulsando de alianzas estratégicas entre ellas mismas. En el país se le brindó esta capacitación a 230 mujeres, de las cuales 29 son de Pérez Celedón, en la tercera edición de este curso y la segunda que se toma en cuenta al Cantón.